¿Por qué? ¿Nosotros? ¿Trans? Echiderecho ¿Son gays los otros o qué? Sí En el mío somos... Es que la primera clase la tenemos como... Somos como 40 Y somos como 15 hombres Y ya las demás, nuestras otras clases Las nomás somos creo que 5 hombres Y nomás nos juntamos 4 y otras se juntan con mujeres Ah, no, en mi salón somos 40 Y todos son Sad Boys, güey, a la vez que hicieron Sad Boys En mis otras clases tenemos como 20 y nomás, 5 hombres Y de esos 4 3 somos gamers Y uno es como gamers pero de celular No sé si eso ocuete No Sí O sea, le gusta mucho Pokémon y juega emuladores Pero no tiene consola y tengo que... No, sé cuentamos que... La pobreza Pero también como... Siento que no cuento porque... Quiero que no juegue Candy Crush, me paro No, 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 no O sea, como que por ejemplo para nosotros los videojuegos es como el... Casi todo, para qué decirlo Mmm, se oye madre, se oye triple, pero es el cual casi todo O sea, y para ese hecho como que no, nada más es como... Ok, videojuegos es para detenerme y desaburrirme, pero pues hasta ahí Y los otros 3 y es así como... ¡Ah, videojuegos! Pero uno tiene 1 y otro tiene 360 Güey Ya llegó a la abraza ¡Me acuerdo! Recuerdo que la primaria todas se morían por ese morro ¡Ay! En su primaria todas se morían por el chaco ¡Y Francesco! ¿Por quién?! Francesco El superboy de los men... 23 Soy de la bella Frácil como la rosta El era una versión Viño de sus impulsos No, 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 no ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé si quiere ser la verdad Ahora te va a pasar el capítulo Espera, espera, espera Francisco, Francisco Me está sonando el nombre ¿Qué hacía él? Superboy de los circos ¿Era Superboy de los circos? ¿Superboy? Sí, le decían Superboy de los circos Estaba mamado o no? Pues en pocas palabras No, güey, es un worry Yo, güey Como medio Normal Ni gordo ni helgado Oigan, guachense mi video, ¿no? Ya lo subí Ahorita pues estamos jugando No sé si te estás Te estás dando cuenta O sea, he visto películas Y jugando al mismo tiempo Pero, espérame Tú siempre ves películas Mientras juegas Yo no puedo hacer eso Porque no entiendo la película No entiendo el juego No, que sí, güey El ojo derecho Lo mando en celular Y me escribo en la tele Ese güey Ese güey Ese güey Ok Y hasta quedó chida la miniatura Bueno, no dice miniatura Pero quedó chido el punto En vez de la miniatura Güey, mi control no sirve cabrón, güey No te sé mi clickbait No te sé el clickbait ¿Por qué clickbait? No te sé el clickbait ¿Qué hiciste de título? Ustedes lo van a ver Me salvé del disco Me rozó Uy, me volvió a rozar el disco Y luego que algo rebota Es el disco Yo quiero esa güey Y su corazón Y también la grafadora, güey Y su corazón Para llevar O para comer aquí Creo que va a ser más fácil Tener el disco Que su corazón, chavo Pues funcionan de la misma manera, ¿no? Con dinero Oye, pero El táctil de que hiciste lo tuvo En serio, compa ¿Por qué? ¿Lo de quién? Con lo que te pasó Ah Es un renombrable Ah, ya, ya Pues es que Bueno, no sé Como que ya no me importó No sé O sea Como de que ya tenía otro güey O algo así Yo sí, me acuerdo Que en secundaria Tengo un amigo Que se llama Alexislava Súper negra Vuelve Era un buenazo Y... Fejito el vato Apuntele bien Jochu No mames Lo tenías de enfrente Y pues ese vato Se tenía en secundaria En primer año Y siempre acá Era mi único amigo Primero Bueno, sí, sí Y... Y siempre me dejaba Pese con la magia Y acá Y yo recuerdo Porque otras miraron Y dije ¿Por qué terminaron? Ah, es que me engañó Y yo la engañé La vez Yo ¿Qué? Yo dije Le dije Le dije Luego Si nos engañamos Tenemos tiempo Y pues Lo que hicimos Y yo Vamos O sea No sé No sé No sé O sea Es que Esta fue Un super vato ¿Cómo va a engañar? La mora La neta Es que se consiguen A los más feos O sea No Es que La parte Es que Como que Con la que salía También Otra Con la que Yo creo Si le engañé Porque Llevo como Cinco años Con una morra Ahorita Que es Sotaku Y ese abuelo Dice Sotaku O sea En la secundaria No era nada Luego Se hizo Gamer Como por medio año Luego Se hizo Sotaku Y ahorita Sotaku Gamer Hardcore Hardcore No sé Yo tenía un compa En la secundaria El vato Está Este Güey Ya tenemos Un video Le ponemos Tipos de amigos Y punto El vato Estaba Super Moreno Si es que Tú siempre Tienes canciones Cabrón El de las caricaturas También Es que El de las caricaturas Mi amigo Ah Pues Sí El vato Estaba igual Así Bien moreno Feo Y todo Pero O sea El chavo Tenía como 20 novias Bueno No 20 novias Pero como 20 ligues Pretendientes Y esas Güeyas Me acuerdo Que hasta una vez Como 3 Se agarraron A O sea Se pelearon Por él En la salida Y el vato Es también feo Es que También depende Como son los vatos Porque es como Que Y es que El vato Sabía hablar De las chavas Sabía enamorarlas Cosas que A veces Son como Ojetes con las morras Pero a la vez No O sea Me explico No Ajá Porque Me hago cuenta Que casi Los que andan Contados Son como Que los populares Son los que son Ojetes con las morras Si Si El vato Está bien feo Acá Feo Feo Con ganas Pero según Si que a la morra Me gusta en serio Y yo en la prepa Soy bien serio Se lo hablo Y la secundaria No me ha caído Yo no me quejo La neta Pues tú te haen La verdad Justo Jeje Jeje ¿Es en serio? Si tienes labial Literal Bueno Algo Bueno Estamos en eso Literal O metafóricamente O solo por O solo por segundos O minutos No Pues o sea No Las pasamos Toda el día Juntos Pero O sea No Y así Hay de todo Lo que te puedas imaginar O sea Es que Como que Como Con la que Quiero quedar Como que No me gusta Pero como Que si me gusta Ustedes ¿Cuánto tiempo Tardan en quedar Con una morra? Depende Nunca Jeje Jeje Ah Cuéntame Chavo Era mi especial Jeje Jeje Wey Esto lo voy a subir No me importa Si te molesta Eso lo voy a subir Jeje Jeje Ah Toma Jeje Bueno Bueno No estuve Dordo Perdón Perdón Hachiu Es que Ay Es que Escucha Eh Primera preparatoria Primer año No se me está Perdón Eh Empecé A gustar No A gustar No 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 Estaba Enamorado A ella No Si me gustaba Pues Y me quedé Ah Vamos a tener El rollo Y Pues si Le traté El rollo Pero Pues ella Era como Que De la Ahorita Es como Quedan las Capudarias Y pues En primer Se me Entra Como Todos Somos Y Se me y fue asi wey y que nada porque estoy de aca y fue como que a diciéndole osea a la antiguita le escribi una palita carta aca neta wow si esta enamora y luego me acuerdo porque un dia no fue a la escuela y ella vive aqui a unas cuantas casas y aun mas me sanó y me dijo este después de hacer este trabajo para la maestra me entregué y ya pues el dia de la tarde fui y entre los trabajos le meti la carta aca aaw que bonito aaw lindura quien le habia salido mal un trabajo y le dije la aposta te mando a hacerlo aaw que lindo y fue porque le pregunte y nunca me dio respuesta aaw que triste a lo mejor como que jajaja la ciruguesa pero no puedo pa acabarla semanas despues subo una foto en una fiesta con un vato ya pero se ha abrazado y pa acabarla ese vato es mi primo segundo es mi primo segundo Triste vida wey Bueno señores tenemos video para el día de hoy Estamos con GG Espero les haya gustado Suscríbanle, den like y vamos a seguir contando dark aventuras